Por ejemplo, vamos a iniciar realizando una composición conocida como color verdadero o color natural. Además, si quieres realizar cursos en línea, te invitamos a revisar la página cursoonlinegees.com, donde son capacitaciones 100% online, enfocadas a la parte del sistema de información geográfica, teletección y el campo también de datos radáricos, sistemas líder, sistemas de posicionamiento global, entre otros. Al ingresar a la página web, tienes varias opciones. Dentro de ella está la parte de cursos, a la cual puedes dar clic y analizar los que están en estos momentos disponibles 100% en línea para ti. Y todo dentro de la rama del sistema de información geográfica, progresamiento de cámaras multispectrales, enfocadas a agricultura de precisión, topografía con drones, etc. Por lo general, en antiguos sensores, se conoce como la combinación RGB-321, aunque esta combinación, que se llama combinación de bandas, puede por supuesto variar dependiendo del sensor que se esté utilizando en esos momentos. ¿Qué significa RGB-321? significa que al cañón rojo del computador o tarjeta de video, se va a incorporar la banda roja, que en el cañón verde del computador, la banda azul, y en el cañón azul de la tarjeta de video del computador, la banda azul. Esto forma un color natural. En el caso de la cámara Red Edge Micasense Alton, sabemos que este es el orden correcto, ya que la banda 1 es la azul, la 2 es la banda verde y la 3 la banda roja. Pero en esto hay que tener siempre un cuidado extremo. Hay que estar totalmente claros del orden de las bandas, del sensor que se esté utilizando en estos momentos y conocer cuál banda corresponde en la zona del espectro electromagnético e indicar las bandas correctas. Esta combinación que vamos a realizar seguidamente con la cámara o con las bandas de reflectancia se llama color natural. Como ya se vio, involucra las tres bandas visibles y se le asigna a cada una de ellas en la tarjeta del computador su verdadero color, resultando en una combinación que se aproxima a los colores naturales de la escena o como lo veremos nosotros. La vegetación aparece en diferentes tonos de verde y los suelos en colores marrones o tostados. Algo también interesante es que en las bandas visibles hay una buena penetración en los cuerpos de agua y esta combinación permite observar detalles en aguas poco profundas, por ejemplo en la turbidez, corrientes, batimetría, plumas de sedimentos y otros elementos. Para realizar una combinación en color en cuyas hay varias formas de hacerlo, una de ellas es venir a raster, posteriormente en miscelánea, combinar y aquí especificar las bandas que van a ser otro objeto de esta composición llamada color natural o color verdadero. Otra posibilidad es venir a raster, miscelánea y construir raster virtual y ese raster que queda almacenado de forma virtual se puede grabar con archivo físico. Vamos a realizarlo con este método. Ingrese a raster, miscelánea, construir raster virtual. En esta ventana seleccionen las bandas, banda roja, banda verde y banda azul. No obstante hay que tener suma cuidado en esta parte. Recordemos que el cañón del computador, la primera banda es la banda roja, la segunda es la verde y la tercera es azul. Vamos a momentáneamente cancelar aquí. Si abrimos cualquier banda de estas, ingresamos por ejemplo a pseudocolor monobanda. Podríamos clasificar esta banda con respecto a solo los niveles digitales, pero lo que queremos es tener todo un apilamiento de capas y en un solo archivo tener todas las cinco bandas. Regresamos raster, miscelánea, construir raster virtual. Damos clic aquí a los puntos para seleccionar las imágenes y tenemos rojo, verde y azul. Pero el orden correcto es primero la banda roja, como ya se especificó. Entonces podemos subirla arrastrando la misma en la parte superior, bajando en este caso el azul. Y tenemos el orden correcto, rojo, verde o azul. Lo que es igual a decir 3, 2, 1. Pero también hay que tener sumo cuidado acá. Como esta es la primera banda que se está agregando en la ventana de construir raster virtual. Una vez que la imagen esté generada, esta pasa a ser la banda 1 en el archivo de imagen. Esta pasa a ser la banda 2, la verde. Y la banda azul pasa a ser la 3. O sea, la banda 3 de la cámara original es la banda roja. La 2 es la banda verde. Y la 3 o la 1, más bien en este caso, es la banda azul. Pero cuando se hace este mosaico de bandas o apilamiento de capas, cuando la imagen está generada, observa que esta es la primera banda. Por lo tanto, esta roja va a ser cuando ingresemos a QGIS, la banda 1. Esta va a ser la banda 2. Y esta va a ser para QGIS, la banda 3. Una vez que tenemos este orden, 3, 2, 1. Vamos a dar clic a aceptar. Vamos a especificar que coloque cada banda en un archivo separado, ya que ocupamos tener un apilamiento de capas. Si se desea guardar este mosaico o rastre virtual en su máquina, damos clic a esos puntos. Luego, guardar archivo. Y especificamos la ruta de trabajo. En la carpeta de datos, en la raíz, vamos a escribir, por ejemplo, color natural. Combinación, 3, 2, 1. Rojo, verde, azul. Y damos clic a guardar. Una vez que tenemos todos estos parámetros, damos clic a ejecutar. Y esperamos algunos minutos o segundos mientras se realice el proceso. Igual aquí podemos revisar que esté bien seleccionadas las bandas. Tenemos aquí rojo, obsérvese, verde, y posteriormente azul. Este es el orden correcto. Muy bien, se ha realizado el proceso de forma exitosa. Si esta imagen por lo general quedara aquí abajo, lo que tiene que hacer es arrastrarla a la parte superior. Y tenemos la imagen en color natural. Vamos a dar clic aquí en el ojito y ocultar todas las capas. O si no igual, se puede dar clic acá, en los check de cada casilla. Y vamos a dejar solamente el raster virtual. Esta ventana, si la tiene todavía abierta, se puede cerrar. En estos momentos hemos hecho una composición conocida como color natural. Y a partir de las bandas de reflectividad, tenemos las tres bandas apiladas. Por ejemplo, si venimos aquí a virtual, damos un clic en el identificador y posteriormente en esta zona de árboles, nos acercamos un poco. Damos clic en el identificador. Pasamos aquí, por ejemplo, a tabla. Observe que tenemos las tres bandas apiladas. La banda 1, la banda 2 y la banda 3. Ahora, recuerde que este orden, la banda 1 ahora, es la roja. Porque fue la primera que se especificó para realizar este raster virtual. La banda 2, es la banda verde. Y la banda 3, es la banda azul. De igual manera, observe la reflectividad que tiene la banda verde. Tiene que ser la mayor reflectividad de todas las bandas, aproximadamente un 9% de reflectividad. Cerramos esta pantalla y continuamos con los ejercicios. Damos clic derecho sobre la raster virtual. Subo a la capa. Ahora, ingresemos a las propiedades de raster virtual. Botón derecho, sobre raster virtual. Posteriormente, propiedades. Ingresamos a simbología. Y observe que importante. En tipo de renderizador, tenemos color de multibanda. Esto es lo que realmente tenemos que seleccionar. Y aquí está aplicado también lo que se indicó anteriormente. La banda roja, una vez que hicimos el apilado, desde el punto de vista de ese apilamiento de capas, es la banda roja. Por lo tanto, la banda 1, la banda roja. La banda 2, la banda verde. Y la banda 3, ahora la banda azul, de acuerdo al orden que se estableció. Por lo tanto, tenemos rojo con rojo de la tarjeta de video. Verde con verde de la tarjeta de video. Y azul con azul. Esto es lo que se conoce como un color natural o color verdadero. Damos clic a cancelar. Y revisamos también ahora la resolución espacial. Si hacemos una ampliación sobre esta imagen. Al nivel de poder ver los pixeles. Podemos tomar la regla. Y medir línea. Y por ejemplo, damos clic aquí. Acá, finalizamos. Y podemos observar aproximadamente lo que es la resolución espacial de esta imagen. Cambiamos a centímetros. Y tenemos casi 5,3 centímetros de resolución espacial. Vamos a comprobarlo en los metadatos. Damos clic derecho sobre el zoom a la capa. Posteriormente. Propiedades. Ingresamos a información. Esta ventana podemos ampliarla un poco. Y tenemos aquí el tamaño de píxel. En metros. Observe que la resolución es aproximadamente 5,3 centímetros por píxel. Además, se presenta algunas estadísticas básicas de la banda 1, banda 2 y banda 3. Lo que son los valores de reflectividad. El valor máximo. En la banda 1. El valor mínimo. Etcétera. E igual en la banda verde. Y también. En esta banda 3. Que en este caso la banda azul. De acuerdo al apilamiento de capas. Rojo. Verde. Azul. Damos clic a aceptar. Ahora bien. Este archivo. Está como un rastre virtual. Tenemos que convertirlo a un archivo físico. En formato. Por ejemplo. TIFF. O Geo TIFF. Hacemos lo siguiente. A rastre virtual. Damos botón derecho. Exportar. Y posteriormente. Guardar como. Especificamos que el tipo de salida va a ser Geo TIFF. Y aquí. Donde vamos a almacenar el archivo. Nombre del archivo. Damos clic a estos puntos. Para almacenarlo. En esta carpeta. Que se llama. Por ejemplo. Salida. De red. MicaSense. O alguna carpeta. Que también se puede realizar. Como resultados. Puede almacenar la información. Allí. En nuestro caso. Vamos a almacenarla. En la raíz de salida. Especifique. Por ejemplo. RGB. Color verdadero. Siempre es importante. Acordarnos. De la combinación. Que estamos realizando. La cual es. 2. 1. Rojo. Verde. Y azul. Donde. Después. Del apilamiento. De capas. Realmente. El orden. En el que queda. Segmentado. Es. 1. 2. 3. O sea. Rojo. Verde. Y azul. Esto. Hay que tomarlo. En consideración. Y recordar. Estos detalles. Que son sumamente importantes. Ya que si se hace. Una combinación. De bandas. Posteriormente. Y se quiere analizar. La información. Esto puede crear. Mucha confusión. Damos clic. A guardar. Aquí se especifica. El sistema de coordenadas. De la imagen. Las dimensiones. De esta capa. La resolución. De la misma. O sea. El tamaño. Del pixel. 5.3. Centímetros. Por pixel. De clic. Ahora. Aceptar. Espere. Algunos segundos. Mientras. El archivo virtual. Es convertido. A un. Archivo físico. Tal. Como hemos especificado. En estos momentos. Después de algunos minutos. El archivo. Generado. Vamos a desmarcar. Todas las casillas. Y vamos a dejar solamente. La imagen recién generada. La cual está. En color verdadero. Y si se observan. Los valores digitales. De la imagen. Son datos. De reflectividad. Espectral. Excelente. En estos momentos. Ha aprendido. Como realizar. Una combinación. En color. Llamada. Color natural. O color verdadero. En procesos. Siguientes. Vamos a realizar. Otras combinaciones. De color. Llamado. Por ejemplo. Color infrarrojo. O infrarrojo color. Para finalizar. Esta parte. Del ejercicio. Vaya. Proyecto. Guardar como. Y escriba. Por ejemplo. Color verdadero. De clic a guardar. Observe. Con la parte superior izquierda. Se indica. Que el proyecto. Ha sido. Efectivamente. Guardado. Observe. Con la parte superior izquierda. Con la parte superior derecha.